pero el del medios de equipos el del medio chicos el del medio votado al del medio en el medio la polla vale entonces en este hay que llevar a la catapulta vale en este sí queremos juntos a la catapulta y tirar de eso vale si caen las bombas esas en nuestro territorio hay que tirarlas al agua para que no exploten si explotan no nos descuenta puntos y también podemos pasar con la catapulta al otro lado para putearles para evitar que tienen las bombas al agua vale un más de esas al otro lado y se explotan te dan un punto allí no te dan punto vale vale pues yo me voy al otro lado les puteo también va a venir peña a nuestro lado voy a reventarnos a intentar putear nos ya y si ves qué tal lo que tenéis que hacer es vale venga vamos a tirar tirar las mierdas estas meten las mierdas estas no tiene de la palanca no tiene de la palanca espérate un segundo calma todas vale ahí tiro es como se tira aquí vale así vale calma es el encargado de quedarse allí venga más aquí que además aquí de pilla 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 tírate estas mierdas al agua ahora qué puñetazo nos van a descontar puntos como no las tiremos para afuera nos han nos ha truscado cuatro puntos me he desmayido es que me he desmayido no sé dónde estoy donde coño estoy pero nada perra hijoputa vaya perro de mierda que no sabe nada y dos de color azul que nos están ayudando a no están tirando nuestras bombas al agua hay que intentar reventar a lo que azul y tirarlos al agua vale hola qué puñetazo vale mete eso en él mete eso ahí mete eso ahí y métete dentro de la catapulta voy 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 entra para la siguiente esa para que nos van a lanzar una catapulta en breves y puede que venga peña para acá vale bien les hemos clavado cuatro puntos vale cuidado 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 primero quitar quitar las movidas de aquí me estás agarrando calma 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 me caía el agua nada me ha agarrao casma no he podido quitar a la bomba no pasa nada no pasa nada acércalas acércalas para luego joder el compañero es mongolo me he caído vale no te preocupes ahora aparece en este lado vale las bombas hay que tirarlas estoy vale ya está las he tirado fuera nos han lanzado dos las he tirado a tomar por culo vale van a caer de las nuestras chicos venid a agarrar bombas y a meterlas en el en la catapulta y que uno se vaya para el otro pero quién coño ha pulsado la catapulta el compañero vale muy bien vale voy a lanzarles bombas a ver que escalo ahora sí bomba bomba perrura no he tirado la puta bomba dentro joder me cago en dios perdón saca lo peor de mí ya te estoy viendo ya saca lo puto peor de mí están espérate a ver si puedo subir ahí estoy tirarle cosas que estoy tirando estoy dejando sin bombas pero voy me cago en tu madre pato vale a lo ninja soy un ninja vamos a activarle esto para que no puedan tirar tan rápido ahí joder perdón perdón no dale al dinosaurio no me lo creo explota 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 mierda mierda están tirando nuestras claro porque si las tiran al agua pues tardan un tiempo respawnear claro aquí como tres tíos vaya por dios ahí va el gorilón ahí aparezco no me deja no me deja pulsar en la puta mierda porque no me deja coger la bomba estoy agarrándome a todo a las paredes a todo le cuesta vaya puta mierda venga va que me voy para el otro lado no pero va para allá otro bueno nos clavan cuatro puntos aquí eh nos han clavado cuatro puntos chicos sí 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 mira estamos fuera nos hemos quedado a dos estamos dos versus dos o sea depende de los de las veces que les matemos nosotros o las bombas que decidemos muy bien tirarle tirarle aprovechar y tirarle sí 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 estoy en ello pero claro estoy yo solo aquí y el compi vale voy para allá van dos bombas para allá eh vale el compi no sé dónde coño está ha muerto y está vamos a lanzar otras dos venga rápido ah muy bien el compi es en bonger sí un poco perdón vale vamos vamos compi van a tirar bombas dentro vale vale voy por hoy no 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 vale vale le ha tirado fuera su bomba mierda me he caído al agua tardas un poquito en respawnear es lo malo si Kazma estás allí Van dos bombas que exploten Que exploten por tu vida, vamos Vale No se han lanzado dos, como no quite una Menos mal, he tirado una al agua Me han tirado al agua, he tirado al agua Mamma mía, pues escucha Estamos a una bomba de morir Si nos tiran una más y explota, palmamos He salvado porque he tirado una bomba conmigo al agua Me he tirado con una bomba al agua Vamos, vamos a ver si le tiramos una más Tenemos que clavarle dos bombas Mierda Tenemos que quitar por lo menos las bombas al agua O palmamos Hijo de puta No, que cabrón, la ha hecho muy bien La ha hecho muy bien el conejo Ya han empezado a correr por nuestra zona Hostia, bueno, ni tan mal A dos hemos quedado Han ganado ellos Que putada, macho No, no ha estado muy reñido Si Hostia, la del medio no la he jugado nunca Los trenes A ver A la del medio Fluffy Redemption Esto no sé de qué va, eh O sea, no tengo ni idea A ver, añade A carbón A los hornos Sí Para que tu tren corra más Vale Vale Y no sé Ah, se puede hablar Mira ¿Cómo? Con la... Con el intro, creo que era Ah Con el intro sacas el... Ay, el gorila que es nuestro equipo y me empuja El gorila no sabe lo que está haciendo Vamos, 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 vamos Vamos A ver, solo una de carbón, por favor No pilles dos Unicornio retromonger Cuidado, cuidado, cuidado Que me cruzo Vale, ¿te la puedo lanzar? Vale Eh, me voy a pasar al otro lado para putearles Vale Uy, la costa te ha mandado Me ha puesto a tu culo ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Ala Te ha tomado el culo que tu carbón Vale Que nos va al otro lado Otra vez Joder He fallecido He fallecido He fallecido A ver, tú... Sí, perdón Tranquilos, tranquilos Vamos muy bien Vamos ganando Coño, pero cógelo No Joder, otra vez me he matado Yo solo soy subnormal ¿Y la palanca para qué es? Para hacer que el carbón se queme Ah Tienes que tirar del... No me lo creo He visto caer esto No, no, no No me he caído Ah Hostia, es que ha venido la vaca A tocarnos los huevos Claro, porque estoy yo aquí Tocándole las pelotillas a estos Uy, me has dejado que va a briga Ya Ahora ya está Toma el culpulo a la vaca Tírala Adiós, vaquita Imbécil Toma Adiós, perrete Vamos, vamos Patito, vamos Yo les estoy tocando aquí la moral Pero fuerte Sí Toma Pero no hay más carbón ¿Y ahora qué? Toma, hostia Vale, la palanca es pa' frenar, Héctor Ah, la palanca es pa' frenar Sí, la palanca lo frena Ahí, tomar por culo ya Vale, voy a frenar Hola Mira, mira, mira Mira su tren Ups Me caí Ay Yo también me he caído Su tren está en la mierda Hostia, pero nosotros no tenemos más carbón Da igual, no lo van a poder coger Claro, vamos a tope ya Lo que hay que hacer es tirarle su puto carbón A tomar por culo Yo esperaré aquí Para el que sea Nuestro puto mono me acaba de reventar Es que es mongolo Vaya tela Oh, qué buena, Kasma Pero lo va a meter Yo también me he metido Yo estoy cubriendo aquí Por si acaso viene alguno Me ha matado, eh Estoy con el chupachus en la mano Hostia, ya te he visto ya Ay, se cae Uy, a qué hostia me ha dado Voy a ayudaros mejor Si nuestro tren ya va full, ¿sabes? Va, pero va on fire el tío Sí Yo lo que creo es que deberíamos ir a tirarle El puto carbón a la verga Yo les he tirado un trozo Ay, me ha pillado el tren Toma hostia La vaca, la vaca Toma por culo El tren Me he tirado con el carbón para abajo Adiós, con Exo Mira cómo le frena El puto Kasma al tren Toma hostia Ahí va, me he caído Tremenda hostia O la hostia me ha dado el perro Y se ha caído Y se ha caído, gilipollas Vamos, vamos Vale, vale Te cubro Bo, bo, bo Se estamos putos reventando, eh ¡Que me quema! Voy a tirar el carbón este fuera Menos mal que la vaca es tonta Y se ha caído conmigo La vaca lolala Me ha tomado por culo el cargo Madre mía El, el, el Hemos ganado Sí, sí Es que el gorila, chaval Les está poniendo Pero al turrón, eh Pero al turrón Vale ¡Vamos! ¡Hos quemado al gorila! ¡Hos quemado al gorila! ¡Hay el gorilo! Me ha puesto al turrón ¡Jajaja! ¡Olé! ¡Los caracoles! ¡Qué ridiculazo! Puntitos ¡Jajaja! Chupándole la nuca, Casmo Y el perro así que lo escuella Y el perro en el cuello En el plan de Me gusta ¡Jajaja! Hostia, el partido Hostia, el partido El partido de fútbol Tiene buena Puede ser buena Venga, va Verá hace risa Verás Toma, qué patadón La ha metido ¿Animal League? ¿Se llama esto? ¿Cómo? ¿Animal League? Ah, la liga de animales Ah, claro, sí ¿En vez de Rocket League? Ah, sí Animal Party League ¡Ey, buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta Va a venir a por ti, Héctor Tiene toda la fila ¡Ahora! ¡Uy, lo, lo, lo! Yo estoy mojando donde le he jugado Me pongo de portero Vale Fuck ¡Hostias! Sácala, Héctor ¡Uno! Que no puedo Pero cambia la cámara ¡Ah, soy yo el que estoy moviendo la cámara! Soy gilipollas Tío, qué cojones Vaya, por Dios Anda, mira, reply y todo ¡Peldóname! ¡Peldóname! Sí, es divertido ¡Aua! ¡Hostia, terrible! ¿Alta Arby? Vale, no, se pone con EGT Buenísima Acordaos que rodáis con la carrera y el botón del medio Rodáis Sí ¡Toma! ¡Héctor, déjame ir! ¡Pare! ¡Uy! ¡Buah! ¡Párala! ¡Ay! ¡Ah, buen! ¡Ahí, para! ¡Me va a quitar al portero! ¡Ay! ¡Dale va a centrar! ¡Centro! Terrible ¡Corre! Rodad Acordaos que rodando se avanza un pelinín más rápido No es mucho, pero... Nuestro portero tiene a un... ¡Qué buena! ¡No! ¡Me he quedado sin estamina! ¡Vale, tranquilo! ¡Buenísima! Por lo menos le he esquivado a esta ¡No! ¡No! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡Ah, qué puñetazo me ha pegado! ¡Ojo que va! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Estor entra! ¡Bueno! ¡Me va ya! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡San Nicolau! ¡Aparte! ¡Vámonos! ¡Qué buena esa! ¡Hostia! ¡Vamos Patito! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Que vamos por encima de la pelota! ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Está a nuestro lado! ¡Con la calma! ¡Con la calma! ¡Hijo de puta! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Ahí! 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 ¡Cuidado con el gatito! ¡Eh! ¡Fatal! ¡Al otro lado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Tranquilos! ¡Me quedo sin estamina! ¡Tengo que andar! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Corre esto! ¡No! ¡Lo deja muñeco! ¡Ay! ¡Me ha movido! ¡No le da la pelota! ¡He intentado tirar para adelante porque pensaba que le iba a dar el bicho ese que venía corriendo! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Cuidado! ¡Nos tiran! ¡Buenísima! ¡Salma! 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 me ha zomado el tiburón, cuidado. Estoy en la portería. Es un violento. Por aquí, sí, sí. ¡Qué puñetazo me ha metido también a mí! ¿Ves? ¡Mierda! ¡No! Tranqui, tranqui. Cuidado, que rodando llega más rápido. Por aquí. ¡Corran, corran! ¡Qué cojones! ¡Hostia, eh! Ese va con chetos. Venga, ya. Cuidado, cuidado. ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! Ese tipo no va con chetos. ¿Sí? No lo sé, ¿eh? No sé qué chetos para este juego, ¿no? Puede ser que sí que haya, ¿eh? Qué puto canteo, chaval. Ha llegado un punto que no me veía. Se la ha llevado a la hostia al gato en vez de la pelota aquí, joder. Sí, la ha desmayido. ¡Madre mía, esto salía a muerte! ¡No! ¡Joder, mira qué hostia ha pegado, tío! ¡Ah, ya! Sí, sí, nos han clavado un golazo. ¡Hostia! Nuestro conejo no para ni el... ni vamos. ¡Joder! No, también le estaba tocando las pelotas el gato, yo creo. Sí. Bueno. Estaba... ni que ni la he visto. Ya. Bueno. Porque el gato no estaba ni cerca. No. ¡Ah! Toma, Toma. Toma, Toma. Toma le estaba pisando al código y yo a Kazma por la nuca. A ver, ¿cuál queréis? Yo he elegido la del viento. Venga, viento. Matar a todos, ¿vale? Incluyendo a tu puto compañero de equipo. Y luego entre nosotros. Eso es. Y luego entre nosotros, pero da igual. O sea, aunque no sea de tu equipo, ¿sabes? O sea, aunque sea de tu equipo. O sea, me refiero, por ejemplo, si voy con Kazma, primero por el resto. Y luego ya, o sea, reventamos a... Aunque sea a Kazma, ¿sabes? Al primero que pille, le reviento. Al activo, al reclut. No sé. De hecho, ¿con quién voy yo? Conmigo, conmigo. Con Kazma, sí. ¡Hola, qué puñetazo en toda la tripa! Me has dejado, Kazma. ¡Ah! 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 ¿Será, cabrón? ¡Ay, Héctor! ¡Ector! ¡Ector! Estoy muy violento. ¡Ay! ¡Uy! ¡Que me he desmayado! ¡Hala! ¡Me fui con ellos! ¡Ay! ¡No! ¡Hemos muerto tres de golpe! ¡Ah, no! ¡Estoy vivo! ¡Hijo de puta! ¡El conejo! ¡Estoy vivo! ¡Eh! Espérate, espérate que voy a subir. Ahora te voy a reventar. ¡Joder! ¡Madre mía! Yo me he caído a la mierda. ¡Ay! ¡El conejo de mierda! ¡El puto conejo ese es bueno, eh! ¡No! ¡Deja eso! ¡Cuidado con el conejo! ¡El puto conejo es bueno, el cabrón! ¡Noooo! ¡A verga! ¡Qué bueno! ¡Hala! ¿Quién ha quedado? ¡El goti ese! ¡El goti! ¡El goti! ¡Joder! ¡Me cago en putia, eh! El puto conejo este le voy a reventar. Siempre me llevo una hostia ahí en todo el medio, eh. Tomar por culo, conejo. ¡Hala! Ahora vas y se lo cuentas a otro. ¡Madre mía! Todas las hostias me las llevo. ¡Hola! ¡Mando por culo, Dios mío! ¡Estoy mayor! ¡Estoy tonto! ¡Oh, oh! ¡Tirad de la palanquita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Tenemos un pequeño problema! ¡Un pequeño problema! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mierda seca! El puto perro este de los huevos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene el peluche! ¡Que viene! ¡Ay, monstruo! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia le dao! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No te quiero tirar de ti! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suéltame, amigo! ¡Hijo de puta! ¡Fuera de aquí! ¡Cabrones! ¡Espera! ¡El puto perro este es un asqueroso! ¡Si es asqueroso, sí! ¡No! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Me caí al hueco, tío! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Agárrate! ¡Adiós! ¡Ya he muerto yo antes, tío! ¡Qué putada! ¡Hay que ir a por el puto perro ese asqueroso! ¡Al perro! ¡Venga! ¡A por el perro! ¡Lo veo! ¡A por el perro ese... El... ¡No sé qué! ¡Ahí está! ¡A tomar por culo! ¡Puto perro! ¡Puto la cabeza! ¡Sí! ¡El puto Gotti! ¡Cuidado con Gotti, eh! ¡A tomar por culo un poco negro! ¡Ay! ¡Perdona, Reclu! ¡Te agarro para que no te tiren! ¡Te agarro para que no te tiren! ¡En todo el piquito! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy de pie! ¡Cuidado con el Conexo! Bueno, si el Conexo... Lo ha dejado cao... ¡Vámonos! ¡El Conejo lo reviento yo a tomar por culo! ¡Hala! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Adiós! El Conejo lo ha sacrificado... Me he sacrificado por el team... ¡No pasa nada! ¡Veo al perrito! ¡Muere! ¡Hala! ¡Que me caigo! ¡Cuidado con el Conejo! ¡Cuidado con el Conejo también! ¡Que es un... ¡Que es un Grescas, eh! ¡Sí! ¡Toma, hostia! ¡A ti te tiro a tomar por culo yo! ¡Pero vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que puto perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los putos perros de los huevos! ¡Se han puesto de acuerdo! ¡Vienen a por mi los perros, eh! ¡Son muy perros! ¡Sí, sí! ¡Toma por culo! ¡Yo estoy pegado a la pared! ¡Esto te lo llevo yo! ¡A los dos! ¡Ay! ¡Que salgo volando! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Vale! 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 ¡Que puñetazo me ha dado! ¡Cuidado con Garfi! ¡Cuidado que es peligroso! ¡A mí! ¡Desgraciado! ¡A tu compañero de equipo! ¡Ay, ay! ¡Que me están tirando cosas! ¡No puedo levantarme, Héctor! ¡No! ¡Ni! ¡Yo porque me tiene el perro! ¡Ni! 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 ¡No! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡No! ¡Agárrate! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy buena! A ver si le puedo aptizar al Zayduk ¡Eh! ¡Hola! ¡Aquí hostia me ha pegado! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No, no! ¡Saidak! ¡Que están abajo! ¡Que están abajo, no! ¡Que están abajo, ¿quién? ¡Míralo! ¡Coge una palanca! Uy, tú te la has jugado a tirar muy pronto En la palanca Se te va a romper la palanca ¡Ay, se la ha roto a él! Se la ha roto a él Agarra tu puta palanca como si te fuera la vida en ello De hecho es que te va la vida en ello Adiós Qué cabrones Qué cabrones Mira, los putos perros vienen a por mí, tío Es que vienen como Jodidos caríbales Han cogido manía, eh Vienen pero envenenados Envenenados como pata de perro Nunca mejor dicho Cuidado, Héctor ¡No! Me maté No me lo creo Me tira para afuera el cabrón Qué puto cabrón Mira al perrito Mira al perrito Mira al Héctor por allí, por el fondo Sigo vivo, eh No me creo que siga vivo después de eso Sí Te voy a reventar, puto perro Dale, 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 dale Uy, mierda He caído Ala, ala, la gente tirando cosas Es que esto tarda mucho en recargarse Lo que iba a pasar La virgen Corre, corre Pues me ha salvado la vida, eh Toma, tomad por culo Adiós Me he llevado al conejo Que era el que me estaba tocando las pelotas Pero el conejo era de mi equipo Ay, mierda No sabía que era de tu equipo Reclu Que se joda Si no reclu no vale Tomar por culo, conejo Tomar por culo, perro No Espera, que este eres tú Ese soy yo Hola, qué puñetazo Suélteme, suélteme No, 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 no Este eres tú Vale, me quedo por aquí Hijo de puta Hijo de puta el conejo Voy a por él, eh Hola, qué puñetazo me ha dado el perro No Hijo de puta Es que le voy a esperar Le voy a esperar a que ¡Hijo de puta el perro! Es que viene el perro a por mí A fuego Pero a fuego ¡Hostias! ¡No! ¡Fuck! No tiene buena pinta Bueno ¡No! Morí ¡Me libró! ¡Qué buena, reclu! Bueno, menos mal Me he escondido ahí He hecho un poquito La 3-14 ¡Garamos una, Héctor! ¡Garamos, eh! ¡Pues, pero es difícil, eh! A ver, yo que no quiero matar al conejo El de una, ¿sabes? Pero es que el conejo me lo pone difícil Porque me está puto reventando El desgraciado Tomar por culo, conejo Ya me tienes hasta las pelotas ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vamos, sube! ¡Vamos! ¡Mierda! Bueno, ha sido un placer, eh, señores ¡No! ¡Qué hijo de puta! Me va a tirar ¡Qué buena! ¡Oh! Me he librado No sé cómo, pero me he librado Es bueno el puto El puto conejo es bueno, el cabrón Tiene un buen compañero, reclu Sí Dile adiós al puto conejo No, no, no Se ha caído, ¿no? ¿No? No, no Oye, puto Dios A ver, a ver Levántate, patito ¡Pazar cabeza! ¡Pazar cabeza! ¡Pazar cabeza! Hola, tiene un minuto para hablar ¡Hala! ¡Qué puñetazo me ha dado! ¿Quién queda ahí? El conejo El cabeza Y el gato Bueno Intentémoslo, por lo menos ¡Uy! ¡Uy! El cabeza volando Uy, la bomba esa ¡Ay, la bombiña! ¿Quién habrá sido? Cuidamos Cómo has ahorrado, ¿eh? Sí Cuidado con Garfield ¡Toma! ¡Uy! ¡Maten a Garfield! ¡Maten a Garfield! Se ha roto una Una palanquiña Sí ¡Adiós! Y el conejo ha muerto ¿No? Sí, lo acabo de matar Sí Uy, acaban de lanzar ahí una Una bombiña Mira a Garfield Pa'cá, pa' allá ¡Ah, qué hijo de...! Se ha caído, se ha caído el también Se ha caído el también Sí, pero... ¡Corre! Con que tienes una palanca Ya estás ¡Hijo de puta! ¡Ha subido! Sí Se ha librado el cabrón Se ha roto la tuya, tío Encima se rompe la tuya Es que mala suerte, tío ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! Que le tiro una... ¿Estás subiendo tú? ¡Hoy! ¡Hostias! ¡Qué cabrón! El puto Garfield ¡Hala, pero quién me ha dado! ¡Hago la puta! ¡Hala! ¡Hoy! El puto perro de los huevos Mira, el perro me tiene atravesado El puto perro Sí Voy a por ti, puto perro de los huevos Bueno, venga, vamos a por el Garfield Que antes ha ganado Más por culo ¡Hoy, ay, ay! Ir-ri-ri-ri-ri-ri-RI-RI-RI-RI-RI-RI-RI-RI-RI-RI-RI-RI-RI-RI Me he quedado sin resistencia Hola, Héctor ¿Qué eres tú, coño? Te iba a reventar ¡El parablo te saluda! ¡Madre! Espérate que este viene muy loco ¡ Eight on el perrito! ¡Hostias! Vale ¿eh? Tíralo, tíralo a la verga, tíralo a la verga. Tíralo por culo, perrito de los huevos. No, está vivo. Joder, el puto conejo de los huevos. Puto conejo de mierda. Tomar por culo el conejo. Oh, oh, oh. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, por dios, tira! Exacto, tú. Acabó con tu perrito. ¡Tíralo por culo! ¡Tíralo! ¡Adiós! Me ha ganado reclu, me vale, me vale, me vale. ¡Cómo han volado los tres a la vez! Qué cabezazo me ha metido Kasma, ¿sabes? No, no, le he metido a él, a ti no te he tocado. Si tú estabas bien, te has soltado. No sé por qué coño te has soltado. ¡Ay, ay, que me electrocutos! ¡Oh, hostia! ¡Ay, ay! ¡Gracias, compañero! ¡Anda el conejo, qué macete! ¡Hostia, me ha dado Kasma! Y ahora me están tirando los perros. ¡Me cago en tu padre, perro! ¡El conejo, cola! ¡Hola! ¡Pero por qué! ¡No! ¡No me tires, no me tires, no me tires, hijo de perrito! ¡Hola, cabeza de nabo, qué tal! ¡Escóndete, escóndete! ¡Ay, ay, ay, que me cuento entre medias! ¡Casi sobrevivo, tío, qué putada! ¡Ah, que tan asesinado esto! Sí, me ha asesinado fuertemente el perro. ¡Ah! ¡Hola, qué puñetazo en la boca! ¡Hola! ¡Madre mía, cómo revienta el perro, eh! El equipo perro, no veas tú. A ver. Ese, y tu compañero el conejo, que también es un touchballer. Juega bien también, sí. Aquí enzupado no se está tan mal, en mi caso. Merda, cabeza, nos vamos, eh. ¡Nos vamos! Agarra la palanca, la tengo, la tengo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Grande! ¡Muy buena, muy buena! No sé cómo lo he hecho, la verdad. Dios mío, toda la suerte. Logro, he ganado en túnel. Chilling the win. Breaking the round. Win last stand, quick match, no sé qué. ¡Ah! ¡Qué cabeza ha tomado el tigre! 500 logros. Ahí va, se me ve un huevo. Los dos, diría yo, eh. Hostia, chaval. Putísimos amos, eh. Está bien. Que diga lo contrario, miente. Está muy guapo el juego, tío. Lo bueno es que se puede jugar hasta 8 personas. Sí. ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.